Hola chicos y papis, soy Majo y hoy quiero contarte un hermoso cuento que se llama Yo te tengo a ti y tú me tienes a mí. Presta mucha atención. Yo te tengo a ti y tú me tienes a mí, papito. Nos queremos mucho y juntos jugamos, me encanta. Juntos paseamos, me gusta mucho que me lleves a lugares. Y el que más me gusta es que juntos jugamos a que vuelo y vuelo a tus brazos. Cuando llueve, eres mi paraguas. Gracias, papito. Y cuando brilla el sol, eres mi caballito. ¡Yeeha! Cuando vamos de excursión, veo todo desde tus hombros. ¡Qué alto que está todo! Y juntos no nos perdemos nunca. Cuando trabajas, me gusta ayudarte, papito. Y cuando tienes tiempo, juegas conmigo. Cuando lloras, te miro. Y cuando algo me asusta, tú me defiendes. ¡Ay, cuidado! Gracias, papi. ¡Bailamos juntos en las fiestas! Y cuando estoy cansado, me aúpas. Me encanta, papi. Como mejor duermo, es junto a ti. Porque eres suave y cariñoso, papito. Y colorín colorado, este lindo cuento se ha terminado. Y zapatito roto, mañana te cuento otro.